La formación académica es la piedra angular de todo profesional del derecho y garantía de excelencia en el desarrollo de la praxis jurídica. Este espacio llega a todos ustedes gracias al Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, enseñanza que transforma vidas, preparando a los mejores profesionales del derecho, tanto nacional como internacional, y al despacho de abogados Rojas Leomi Asociados, compromiso profesional garantizado en toda Venezuela. Queridos investigadores, Dios les bendiga, sean todos ustedes bendecidos por la gracia de Cristo. Bienvenidos nuevamente al Instituto Academia de Formación Jurídica, quien les habla el doctor abogado Mauri Rojas. Continuamos hoy con este apasionante recorrido sobre las consideraciones pertinentes relacionadas al realizar, redactar una tesis doctoral, pensando y haciendo una tesis doctoral. En este orden de ideas comenzamos directamente con mi aporte teórico producto de la experiencia vivida al descubierto, como bien se señalaría directamente en el paradigma cuantitativo, las conclusiones. En el caso del cualitativo, es mi aporte, mi epísteme, como ustedes deseen llamarlo, pero este es uno de los momentos más trascendentales. ¿Por qué? Porque hablamos de esa verdad del conocimiento que es solamente suya, su verdad, ese conocimiento verdadero que fue extraído directamente de los hallazgos como consecuencia del método fenomenológico hermenéutico adoptado en esta oportunidad por su persona. En este orden de ideas, el aporte teórico, mis queridos investigadores, convocado también como la epísteme, expresa las unidades temáticas y las relaciones novedosas que el investigador, que la investigadora crea. Una epísteme que aún no ha sido elaborada por otros autores, ni aparecen en la literatura que presidió directamente a esta su investigación. Es el producto final genuino, pues de lo contrario entonces no habría ningún tipo de aporte teórico, no habría novedad científica, como bien lo sugiere Mario Von Heng, en 1981, en su extraordinaria obra denominada, Una teoría puede ser denominada. ¿Sí? Así denominó el libro. Una teoría puede ser denominada incluso dentro de las propias operaciones lógicas. En otras palabras, una teoría básicamente representa aquel conjunto de proposiciones entrelazadas, lógicamente entre sí, y que poseen referentes en común. Como resultado, por supuesto, a la interrogación, y con base al registro exhaustivo que usted ha realizado dentro de todo su compendio, sus complejos indagativos, de los aportes testimoniales, enunciados directamente de forma verbal por los informantes, usted como investigador dará inicio a ese presentar de sus ideas, de sus contribuciones, a sus cosmovisiones adquiridas directamente, las cuales, insisto, nacieron directamente del diálogo recursivo e intersubjetivo con el mundo de los significados, con el mundo de las vivencias, de los colaboradores que participaron abiertamente y de forma desinteresada en ese proceso de indagación. Es de mencionar, mis queridos profesionales, que todo emerge directamente desde las profundidades de esa conciencia pura, transparente, que cada uno de los intervinientes en sus roles, que cumplen directamente dentro del anómalo abordado, partiendo, por supuesto, desde la escogencia de la exploración cualitativa y el método fenomenológico hermenéutico, así como la aplicación de un conjunto de momentos investigativos de la experiencia vivida, le facilitarán a usted poder llegar a presentar este surgimiento de las diferentes interpretaciones. Con el aporte teórico con esa episteme, se debe poder interpretar claramente y transformar el objeto de la investigación o el objeto transformado, mejor dicho, que una vez que se haya aplicado el instrumento debe contribuir directamente a dar una solución o explicación y aprovecha la oportunidad de explicar rápidamente de expresar la diferencia entre un instrumento de medición, entre un cuestionario de medición y entre un instrumento cualitativo. El primero de ellos, como lo ve el cuestionario, solamente se aplica directamente en las investigaciones con características cuantitativas, mientras que el instrumento solo para las indagaciones bajo el paradigma cualitativo. Muchísimo cuidado con eso. Entonces, este instrumento, su aporte teórico, perdón, tiene una finalidad muy clara, por supuesto, desde la postura de quien les habla, no solamente es explicar las diferentes coyunturas o hechos conocidos que se plantearon directamente en el problema, sino también proporcionar los desconocidos, es decir, aquellas proposiciones desconocidas, aquellas soluciones desconocidas y que por lógica común no han sido presentadas con anterioridad. Es por ello que este episteme representa un conocimiento nuevo, un conocimiento genuino, un conocimiento diferente, emergente. Por ello, el conocimiento va a representar para todos, para usted incluso, que este se constituye o se levanta directamente como un producto, como el producto de una actividad específica del ser humano. ¿Para qué? Para poder comprender por medio de la razón cómo ocurren las cosas y de la posibilidad que tiene este de conocer el mundo que le rodea. Por supuesto que requiere del concurso de la cultura, que es la que le va a proveer al sujeto las diferentes herramientas mentales y los instrumentos fundamentales para poder conocer y explicar ese mundo, su mundo. Cuando se habla de conocimiento, mis queridos investigadores, se alude directamente a las diferentes realidades completamente diferentes y a la vez complementarias. Como bien lo señalaría nuestro amigo Luis Rodríguez en el año 2015, al hacer diferencia, referencia directamente a la modalidad cognitiva por la cual el hombre elabora directamente las guías teóricas para conocer y explicar su mundo. Es decir, que cuando se habla del conocimiento científico como actividad humana, directamente usted se va a vincular con una actividad relacionada o pertinente a la de conocer, evidentemente, según los cánones que son propios de la ciencia y cuando se remite al producto de la actividad de la investigación científica. Es decir, que el conocimiento científico es el resultado final de ese epísteme que se genera, ese conocimiento que se produce es el resultado final de su investigación y en tal sentido constituye el fin último de la actividad científica. Para el autor, por supuesto, para mi persona, la ciencia o cualquier tipo de disciplina exige que en todo momento se efectúe un proceso de teorización. Entonces, el investigador tiene que investigar, el investigador tiene que indagar y contribuir directamente con explicaciones de orden teórico nacidas directamente de las diferentes conceptualizaciones que provienen enfáticamente de esa dimensión epistémica. Es por ello que este aporte teórico va a ser totalmente lo más novedoso de su tesis doctoral. La teoría, esa teoría que usted produce, esa producción de conocimientos es un valor que alude directamente a la capacidad inagotable de la imaginación creativa de su persona como investigador. Por supuesto que va a estar potenciada y reforzada por la experiencia personal y profesional que pueda afirmar que el proceso de teorización llamado construcción teórica desde el discurso cualitativo está sumamente vinculado ¿con qué? Con el análisis temático que usted en el anterior proceso, es decir, en la develación de los hallazgos, perdón, en el recorrido metodológico y en la develación de los hallazgos empleó. Es importante recordar los diferentes fundamentos teóricos o los referentes teóricos que intervienen constantemente en las diferentes matrices epistémicas relacionadas con estas temáticas como por ejemplo Miguel Martínez Migueles que señala muy seguramente que la teoría representa esa construcción mental simbólica esa construcción mental verbal o incluso icónica de naturaleza conjetural o hipotética que nos obliga a pensar de un modo nuevo de un modo diferente ciertamente al completar al integrar al unificar al sistematizar o interpretar un cuerpo de conocimiento que hasta el momento se consideran totalmente incompletos imprecisos inconexos y evidentemente intuitivos en todo caso mis queridos estudiantes la teoría comprende ese punto clave de las tesis doctorales como bien lo había comentado con anterioridad la teoría representa la teoría constituye el aspecto resaltante de la investigación es el momento en el cual se realiza el acto científico el hacer la ciencia el generar el conocimiento y esto solo puede llegar a contribuirse a través de una buena teoría mediante el ejercicio de la imaginación creativa esas expresiones que nacen solamente de usted como investigador de acuerdo por supuesto a lo antes dicho todo proceso de teorización conlleva una construcción de realidades que implican una búsqueda de conocimientos pero de manera ordenada al interpretar todo esto se deben construir teorías que signifiquen traducir por supuesto información de otros la intención de la teoría es por supuesto generar soluciones explicar fenómenos anómalos y evidentemente para que un conocimiento sea ratificado como tal tiene que ser nuevo tiene que ser original tiene que ser genuino es por ello que ese conocimiento o los propósitos de la teoría que usted ofrece tienen que estar directamente orientados a la construcción y producción de saberes en este orden de ideas lógicamente tenemos el descriptivo el interpretativo el de contrastación y los evaluativos entre otros cuando hablo de la teoría descriptiva me refiero directamente a aquella que implica la identificación y la descripción de los diferentes elementos o procesos contextos incluso de los sistemas y ciertamente de las personas pero no debemos dejar pasar a un lado aquellas teorías que se muestran directamente bajo un enfoque interpretativo y que complementan o contemplan enfáticamente la comprensión del significado de los textos de las fuentes de las acciones de las conductas y ciertamente el descubrimiento de los diferentes patrones a desarrollar por cada uno de los intervinientes las teorías relacionadas a la contrastación destacan la elaboración la confrontación y verificación de diferentes postulados generalidades y de otras teorías y finalmente oiga bien con esto preste atención las teorías de orden evaluativo llamadas también de orden crítico estimulan la evaluación crítica así como también los diferentes descubrimientos de acuerdo a las diferentes deliberaciones hechas por el investigador por supuesto todo ello apegado a la postura epistemológica y criterios éticos entonces fíjense ustedes que este proceso de teorización en este proceso de teorización su participación de manera genuina tiene que ser completamente protagónica para que se le pueda validar esa teoría en su tesis doctoral es por ello que hablar de la validación de su trabajo de su teoría de su episteme es completamente importante y aprovecho la oportunidad de explicar en que consiste la validación la validación es una teoría la validación de una teoría perdón es un proceso totalmente epistemológico muy arduo que depende directamente del concepto de la validez y el concepto de la verdad que tenga el investigador es usted quien le da esa validación es por ello que debe indudablemente adoptarse una postura epistemológica coherente una postura consistente para hacer una teoría y lógicamente se tiene presente la dimensión axiológica que habitualmente está presente dentro del planeamiento del problema el acercamiento de la realidad como un eje fundamental de los requisitos científicos por qué y para qué objeto de cumplir con los diferentes criterios más importantes en cualquier investigación la autenticidad mis queridos estudiantes estimados investigadores la ética son elementos fundamentales que tienen que estar presentes dentro de su conducta como investigador autenticidad y ética todo ello todos los elementos de acuerdo a la palabra de quien se expresa en este instante le va a garantizar a usted la calidad y la veracidad de su trabajo es por ello que no debe olvidarlo recuerdo en este instante las afirmaciones o el aporte directamente formulado por Martínez Miguel que señala que los diferentes elementos que a su juicio por supuesto se han revelado como lo más importante y útil en la validación y evaluación de una teoría son la coherencia interna la coherencia externa la primera de ellas se menciona directamente por qué porque es una teoría que internamente se presenta directamente de forma coherente es decir el mismo investigador se cuestiona su trabajo se plantea la posibilidad de tener incoherencias dentro de su trabajo ese choque moral ese choque ético va a ser sumamente importante se presenta también incluso una coexistencia externa que involucra la compatibilidad que hay entre la doctrina que constituye la teoría y el conocimiento existente ya establecido puntualmente en el campo que se ha abordado una comprensión la comprensión es una teoría una teoría será mucho mejor claro todo esto se lo estoy diciendo desde la desde la PSTM es elaborada por mi persona la comprensión para llegar a esa comprensión una teoría debe abarcar y debe estar relacionada con un campo con un amplio campo de conocimiento el investigador debe abordar cada una de las dimensiones que pudiera o que ofrece directamente en su proceso de investigación esa dimensión ontológica axiológica genociológica epistémica autoepistémica cada una de estas dimensiones de conocimiento tiene que ser abordada por el investigador para poder tener una comprensión lo suficientemente amplia como para poder generar una teoría abierta y finalmente perdón la capacidad predictiva que también debe tener esa teoría si señor una teoría debe ofrecer la capacidad reitero la capacidad de hacer predicciones sobre lo que sucederá o no sucederá si se dan ciertas condiciones específicas en ella por supuesto ciertamente que toda tesis doctoral a través de la pista y debe ofrecer una precisión conceptual y lingüística ¿de qué se trata esto? por supuesto que debe haber una unidad conceptual es decir el universo del discurso debe debe es una exigencia debe estar definido por sus por los predicados y estos deben ser sistemáticamente o semánticamente mejor dicho homogéneos y conexos es por ello que la tesis debe presentarse de forma original las teorías audaces con construcciones de alto nivel de proyecciones no comunes y hasta inauditas y por supuesto con una alta capacidad de unificar campos de apariencia en conceptos son ciertamente valiosas todas ellas que refuten otras teorías son altamente valoradas tiene que tener incluso una capacidad unificadora su tesis doctoral ¿por qué? porque debe mostrarse como una capacidad para reunir los diferentes dominios cognitivos que aún permanezcan aislados debe ser su tesis doctoral su tesis simple pero también parsimónica o parsimonía las teorías muy complejas las teorías enmarañadas las teorías enredadas y otras muy simples y lineales en igualdad por supuesto de condiciones se muestran totalmente desagradables las teorías no deben ser complejas una de las finalidades del investigador y del futuro doctor en las diferentes áreas es mostrar una teoría de forma simple extraída directamente de los conocimientos de orden científico que habitualmente suelen ser bastante complicados de entender su teoría debe poseer potencia heurística debe tener aplicación práctica debe poderse contractar con otras fuentes con otras teorías y finalmente debe tener una expresión estética es decir que tiene que aceptarse una teoría por su simplicidad por su simetría y a pesar de su desacuerdo con los diferentes hechos que se presentan en el mundo que los rodea usted debe ser o debe tener la capacidad de poderlo explicar en conclusión mis queridos investigadores de acuerdo con con el pensamiento de quien les habla en este instante la aceptabilidad de una teoría va a depender directamente del grado con los cuales se presenten los diferentes criterios ¿por qué? porque si se encuentra en el nivel más bajo la teoría debe reestructurarse es decir hay que mejorarla hay que expandirse y hay que profundizar en sus proposiciones entonces mucho cuidado con ello ahora ¿por qué es importante que usted teorice? ¿por qué es importante que usted muestre una teoría? bueno indudablemente los diferentes descubrimientos resultantes de las experiencias de vida son la intención del investigador pues busca directamente declarar que el propósito de su teoría de su teorización es el de producir una epistemia diferente al resto de los ya conocidos y ciertamente construir con su aporte una comprensión racional una comprensión científica sobre el acercamiento al fenómeno observado las distintas teorías se emplean para confeccionar modelos científicos y paradigmas diferentes que interpreten un conjunto amplio muy amplio diría yo de observaciones en función de los distintos axiomas o principios supuestos postulados y consecuencias lógicas conocruentes de una teoría usted debe expresar en esa teoría una fundamentación totalmente sustantiva y bueno ya para concluir y en virtud está apasionante caminar transitar por los derroteros universales de la investigación cualitativa soportada por el empleo de la fenomenología hermenéutica y sus diferentes técnicas de acceso a la recogida de las experiencias de vida así como el proceder estimado para la aproximación teórica consideró haber en este momento satisfechos o inquietudes aclarado sus dudas sobre cómo poder construir una tesis doctoral aunque aún faltan elementos importantes como son las diferentes páginas preliminares que representan directamente un acto de solemnidad administrativa que usted como investigador como tesista debe cumplir para la institución a la cual usted está trabajando en ese trabajo doctoral entonces cómo usted forjará su tesis dependerá del ingenio de su creatividad pero también de su orden de la sistematización de su trabajo mis queridos amigos entonces dicho esto nos vemos en una próxima ocasión donde les hablaré brevemente sobre las páginas preliminares de su trabajo doctoral yo me lo bendiga este espacio llegó a ustedes gracias al Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez enseñanza que transforma vidas y al despacho de abogados Rojas León y asociados compromiso profesional garantizado en toda Venezuela si quieres recibir información actualizada sobre nuestros eventos formativos suscríbete a nuestro canal y activa la notificación y activa